El país tiene en este momento siete centros de acopio donde van a llegar las dosis de las vacunas que se van a aplicar. En total hay 37 en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Vamos a tener 20 capitales con capacidad de ultracongelación para recibir y desde allí poder distribuir la vacuna a donde sea necesario en el territorio nacional. Según el Ministerio de Salud, Colombia tiene 3.617 refrigeradores que se suman a los ultracongeladores necesarios para tener las dosis a menos 80 grados centígrados. En cadena de frío de más 2 a más 8, contamos con nuestras bodegas centrales, 37 centros de acopio que hoy los estamos verificando uno a uno, 3.617 refrigeradores precertificados por la Organización Mundial de la Salud. Se deben garantizar las medidas de bioseguridad en las jeringas y agujas. La protección del vacunador, la buena práctica de aplicación de una vacuna, pero un componente muy importante, el del medio ambiente en el desecho de estos residuos hospitalarios. El Ministerio también estableció que en caso de que los vacunadores vean la mezcla diferente de las dosis, tienen que Primero, reportar al coordinador del punto de vacunación el hallazgo. Segundo, no emplear el vial separado y marcarlo para ponerlo en cuarentena. Después, realizar un video del vial evidenciando su hallazgo. Después, reportarlo al coordinador municipal por correo electrónico indicando lote y fabricante y enviarle la evidencia. Quinto, reportarle a las autoridades del municipio y del departamento. Sexto, el departamento deberá reportarle al Ministerio de Salud el hallazgo. Séptimo, el Ministerio de Salud le informará al INVIMA así como al fabricante. Octavo, una vez se cuente con el concepto del fabricante, se informará a la entidad territorial. Si hay una respuesta a favor, se utiliza la vacuna y si no, se realiza la desnaturalización del producto.